¿Dónde está mi revólver? ¡Me quemé los dedos y me rompí una uña! Hola, Dr. Jones. Soy Raymond Webber. Hablé con su asistente y a fin pude conseguirle tres lugares. Aunque tal vez haya un pequeño inconveniente, ya que viajará en un avión que transporta gallinas. ¡Debe estar bromeando! Señorita, ¿no se puede pedir más en tan corto tiempo?